Soledad sobre ruina Pudo heridas, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras Medalla de oro y plata Contra esperanza, cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mar Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Muerte contra la vida Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo, es final Leyenda perdida Cinco siglos igual Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Es tiniebla con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual Cinco siglos igual Besarte los pies Cinco siglos igual Cinco siglos igual